Gracias, gracias porque se metieron entre los cuatro mejores del mundo Y gracias porque pusieron el nombre de México en lo más alto Estamos orgullosos de ustedes, selección mexicana de béisbol Tuvieron una actuación histórica Hicieron vibrar al país y a nuestros corazones Le demostraron al mundo que en México se juega un gran béisbol Gracias Que viva México y el béisbol Gracias